Saludos North Dakota, soy Laura con Contractors Liability y hoy les hablaré acerca de los tres tipos de seguros que necesitan como contratistas generales y la forma más eficiente de adquirir. Nuestro objetivo es ayudarlos a convertirse en clientes más sofisticados. Como contratista general en North Dakota necesitarán tres tipos de seguros. Pesmocelea civil general, seguro de compensación laboral y el seguro de automóvil comercial. Si poseen herramientas valiosas, también pueden optar por una póliza que las cubra. El seguro de responsabilidad civil general es lo que más les exigirán en North Dakota. Ofrecemos una cobertura que les protegerá en caso de dañar la propiedad o causar lesiones a alguien con un millón de dólares de cobertura por incidente y dos millones de dólares en total al año. Para poder ofrecer sus servicios en North Dakota, su certificado de cobertura debe mostrar una póliza de un millón de dólares. Podemos ofrecerle una cotización en minutos y una póliza en horas, ya que nos especializamos en pequeñas empresas con un presupuesto inicial de alrededor de 3.000 dólares. En segundo lugar, necesitarán un seguro de indemnización por accidentes laborales para proteger a sus empleados en caso de lesiones en el trabajo. Este seguro cubrirá dos tercios del salario que habrían recibido, facturas médicas y otros beneficios relacionados con accidentes fatales. Por último, pero no menos importante, el seguro de autocomercial. Es obligatorio si utilizan vehículos para fines laborales. La póliza de auto personal no cubrirá los vehículos de su empresa en caso de un accidente. Al adquirir un seguro de autocomercial, su cobertura se multiplicará por 10 y se obtendrá una deducción fiscal del 35%. Por lo tanto, les recomendamos comprar un seguro de autocomercial, lo que les permitirá ahorrar hasta un 35% de su inversión. En la mayoría de casos, puede ser incluso menos de lo que estén pagando actualmente. Si se encuentran en North Dakota, les invitamos a que nos den la oportunidad de cotizar una cobertura para su negocio en minutos y obtener un certificado rápidamente con nosotros. Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad y esperamos saber de ustedes muy pronto. Que tengan buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!